¿Qué es Barrio Nuevo? Se tiene que sacar la escafandra, tiene el vidrio oxidado, que se la saque y mire lo que está pasando. ¿Cómo vamos a comparar esto, lo que hoy está pasando, con lo que pasaba con Cristina? A ver muchachos, nosotros en la época de Cristina Kirchner, el paro era por el impuesto a las ganancias. Cuando quisieron hacer el circo de que fuéramos a plantear el paro, el tema del impuesto a las ganancias, que es una demanda real, que además si no la arreglan antes de junio, van a venir unos recortes terribles. Eso hay que resolverlo, porque con el medio aguinaldo y los aumentos que hubo en los salarios de algunos sectores, va a ser una situación difícil. Pero discutíamos el impuesto a las ganancias, hoy estamos discutiendo conservar el empleo y llegar a fin de mes con la comida. Esa es la diferencia. Está bien, sí. Gracias. Gracias por ver el video.